Creo que aquí falta algo, porque la promoción decía que venía la máquina y dos máscaras, y por lo que veo aquí, yo creo que aquí una máscara no viene ni de Blas, así que vamos a ver. La máscara viene, una bien, pero debería que venía con dos. Bueno, esto que es una máscara para soldar, falta el vidrio ahí, y la cosita ahí. Bueno, hemos comprado esta máquina para soldar, es súper pequeñita, es para uso doméstico. Vale, aquí tiene la pinza para colocar el diodo, esta es la pinza que se coloca en el metal, para que haga contacto, el botón, y el cable, que aquí es un adaptador. Viene con este, que es un cepillo para rascar, y eso es para quitar esa cosita, porque haga un pequeño martillo para sacar las soldas. Viene con esto, que es para sujetar la máscara, y aquí es que viene el cristal, que va aquí. Pero, voy a revisar bien, porque decía que venía con otra máscara, que era la máscara guapa. Así que, vamos a ver, ¿vale? Esta máquina me costó 200, 200 reales, ¿vale? Entonces voy a ver, porque... A ver, voy a mirar bien, porque si no, publicé engañosa, aparece ahí con la otra máscara. Vale, hasta ahora. Vale, 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 vale.